¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de League of Legends En este caso estamos con Snyder, hola Snyder ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Hola, John, que está del otro lado, pero solo que se muteó porque no me responde la pregunta y es medio... Bueno, el tema es que estamos con Snyder, John y ya saben cómo van los personajes Venimos de Gran Luna, yo con Maestro G y Snyder con Tristano, ¿no? Vale, y vamos a probar suerte con Jax Nos acompañan un Pyke y una Kei... Un Tan Kench, un Kenen, un Wukong y un Warwick ¿Es Nether? Dime Bueno, que de repente dejó de hacer sonido tu micro y me asusté, ¿sabes? Creo que nuestro Pyke no va a jugar o el Wukong enemigo Se viene, ¿eh? ¿Tú a qué te juegas? ¿Tenemos tan malas experiencias con los Pyke y Snyder? Hola Hola, John, bienvenido a un nuevo video ¿Cómo estás, querido? Mi vida hermosa Perdón por la tarjeta, pero... Sí Me fui por las tortillas Estamos grabando, John Le dices Snyder porque posiblemente este me haya muteado, ¿eh? Ojo Eh, que te dice yo... que te dice la voz que está grabando, que saluda Ah, dislike Bueno Señora, sí, señores John Dalton con ustedes ¿Para qué? Que si lo desmuteas, ¿qué? Porque te quiere mucho, John ¿Para que me vuelva a insultar? ¿Qué? Porque no te va a desmutearte porque lo insultaste No, no No le estaba insultando ¿Qué dijo? Sí, porque eres tu puto hijo No le vuelvo a dar yeye en mi vida, ¿eh? Se pelean ahora por el GG, macho Macho, no me lo creo Bueno, ahí estamos Ahora le falta que le diga No te vuelvo a prestar el personaje No te vuelvo a prestar a seguir en mi vida, John Con esa clase de cosas es que lo muteo Te estaba escuchando Y bueno Bueno, John Esta la vamos a ganar, ¿sí o no, John? Sí, vamos, ¿se puede, Snayder? ¡Se puede! Snayder, dice Tú vas solo, John Yo voy a intentar morir primero A ver, vamos para allá Voy para mi jungla ¡Junglero! ¡Junglero! Yo quiero ser minero Con el pi, con el hierro ¡Junglero! ¡Dije el ta creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen! ¡Minerooo! Dejen de ver a ese retrasado, chicos Me juego a la vida por si dice... ¡Ah, monon, no, monon, monon, monon! Bueno, caqueado, monon, caqueado, monon, caqueado ¡Eh, chicos! ¡Fiesta, bailar! Bueno, pero... ¡Pero por qué! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro! ¡Mirá, John! ¡Mirá, John contra el mono! ¡Mirá, John contra el mono! Esto va a ser espectacular, macho ¡Mirá, John contra el mono! No te acerques a ti Ay macho A ver Se han generado sitios Toma Toma Que bonito hijo puta Déjate venir Déjate venir si eres muy valiente No No que muy valiente A ver acercate Atrévete Te salte del closet Destápate Quítate Fue demasiado macho Decí que lo tiraste a tiempo Uy Mira quien viene arriba conmigo macho Atrévete Te salte del closet Destápate Yo me voy a otra línea Toca aquí abuela Verga Atrévete Te salte del closet Destápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Para que mierda Le supone otra vez Te puedes decir Te puedes decir a la mouse snader Que se quite de mi línea Que se quite de tu que? Que se quite de Que te quite de la línea de donde eres Si Te ven mejor aquí John eh? Ojo Se viene eh? Se viene Esto lo quiero ver Nooo Esto lo quiero ver A ver John Tírate Vamos John contra un Jinx A ver quien podrá más No no Mira me voy a la línea del medio Suerte John Ha vuelto un enemigo Pero mucha eh? Te deseo la mejor de la suerte John Se viene Vamos ¿Quién le estaba pegando macho? Yo Estoy listo El nerd hace como punto ¿Por qué te quedas callao? Está concentrado matando un sapito ¿Verdad? Porque sapito se llama pito ¿Qué dijo? Por eso me he quedado cañado Que era un sapo Bueno no esto vaquea porque no tengo maná Mira por andar ayudándolos a todos Se van a fallir la madre sobre de la masa ¿Por qué lees? ¡Juntito! Sorpresa Sucesivamente Hay que ser unaved ¿Qué quiera? CABRIZOS Viene ¿Neda? Tómate la monito, no la vas a poder creer para la próxima ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Bajo, Nether! Joder, Nether Te la jugaste, Nether, te la jugaste Vamos Madre mía, señor ¡Bajo, Nether! ¡He vuelto! Cagarla Es bueno porque no me matan Sí ¿Cómo lo llevan a DC? ¡Mira el Pyke, macho! ¡Qué bien que lo lleva! El Pyke, el Pyke y Kylie también Y el mono caqueado El mono caqueado lo lleva, está ahí, se lo maté una vez Voy por mi segunda ¡Está presente! ¡Hola! ¡No se hizo nada! ¡No se hizo nada! ¡No se hizo nada! ¿Qué pasa? Voy, voy, voy ¡No se hizo nada! 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 ¡Estoy listo! Hasta que por fin contestó, Jago ¿Soperi? Eh, contestó por Discord y ya le mandé me saqué ¿En qué te dijo? Saben que yo en 20 minutos, si no es que termine esta partida antes, me voy, ¿no? ¡Vamos! ¡Ay, el mono! ¡Ay, el mono! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡Ay, la torre está asquerosa! ¡Me invoco 3 la torreta! Me estoy pegando en todo Puedes ir tú en Nether, eh, si quieres Pero si está baja vida, si no, no ¿Quieres hacerte dragón? Si, está baja vida Está muy baja vida Nether El mono, bonito Voy Espera que, voy a ver si lo puedo hacer bajar Voy a hacer una cosa menos A ver si viene, no sé, eh ¡Hola! ¡No! ¡No me vuelvo a enfrentar contra este cabrón! Puta madre en fraga ¿Y te va el Warwick? Un muro huevo Ah, no Agarrarlo A robar minions el Warwick, ¿no? Ven aquí Cabezo un pocón ¡Nether! Uh, que me ha metido el Warwick Uh, que me ha metido el Warwick Dale, Nether, tú puedes Creo que ya no está ahí Uy, 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 uy Bueno, la primera vez que me mata a este chaval ¿Lo mataste alguna vez tú? Uh, tú, 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 tú ¿Le puedes preguntar si lo mató algún Neck? Que si mataste alguna vez al Jinx ¿Hm? ¿Qué pasa es Neck? Que si mataste alguna vez al Jinx No, porque cuando lo dejo a nada de vida Se mete bajo torreta el muy El muy rata Voy, voy, Neck, voy, 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 voy Ahora no eres tan macho Me cago en todo y me coge a mí, Mortispo Un gran Ven, si quieres pelendengues, a ver Ahora sí Ahora sí corres, ¿verdad? Sí corres Mira cómo corre, mira cómo corre, mira cómo corre ¿Cuántos me cargues ya? Al mínimo, me estás cogiendo de carnada Tampoco la va a dar Llevo tres asistencias ¿Qué es esto? Pobrecito Netheray, está quedando grabado Y lo peor ¿Sabe qué es lo más entretenido o qué? Ay, qué noche ¡Huy el Wukong! ¡Huy el Wukong! ¡Huy el Wukong! ¡Huy el Wukong! ¡Huy me la parte del monito! ¡Ay, mono! Chinga, manas de la mierda Chinga, monas Toma, 990, filo arrasador ¡Eh, Nether, te va el mono! No Perdón Me equivoqué Mira la que Edlin, macho ¡Ah! ¿Te lo hiciste tú, Nether? ¡Eh! ¿Me frenas al mono, por favor? Gracias Espera Velocidad Voy ¿Desde dónde vienes? Toma, cómetelo, niño, si quieres Bueno Te los estabas dejando debilitados para que te los jodieras, pero bueno ¡Uff! ¡Qué frenada pego ese Warwick ahí! ¡Woohoo! 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 El Warwick no se mueve de ahí, macho, que tiene pasta en la cola ¿Qué se está comprando? No sé Tiene robo de vida ya ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ahora si no eres muy valiente, ¿verdad? Cacho mierda El otro es que cacho mierda Le tenía unas ganas, Snyder ¡Pero unas ganas! Eh, mid, Snyder, por favor Antes de que empiece a darle la torreta ¡T carne! Si puedes agarrarlo de atrás mejor Del pasillito que tienes ahí atrás A favor! ¡Ya ya 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 ya! ¡Ya ya ya ya! ¡Está atrás! ¡Está atrás! ¡Está atrás! Pua Mira que me dejo la torreta, macho Joder, pobosita mi torreta Me mata, me mata, me mata Me la fuego Uh, estoy sufrido GG Y esto por aquí Macho, se me traba abajo de la torreta el mono y no lo saca nadie Uh, te escucho demasiado fuerte Ahí está Ya Me está poniendo tan de los nervios el mono este, macho Espera, ya le bajamos de semi Yo me encargo Papá, lo que me teletransporto de rápido Bueno Curo, 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 curo y me voy Voy para allá en la mano Necesito que me gache y ayude Me cago en todo Es porque abre el server Ay No Uno cackeo a nivel 10, a la verga Está bonito Vamos, está nada de vida mi tío Ustedes pueden, yo confío en ustedes Puede ese Nether, voy, 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 voy Voy, voy Voy, voy No, no Y de que forma Bueno 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 Y a John también, ¿no? ¿Pero quiere desaparecer rápido? ¡Poder! ¡Corre, corre, corre, corre! John está muy tilt Que es lo contrario de out Y no te puedo decir que tilt Y te puedo decir que out Y me va a matar el monito MONITO Bueno Te la voy a meter mono de una forma tan impresionante Ni tus ancestros se van a acordar de vos, mono No No Hilo la mouse, tranquilo Ah, ¿que me estás escuchando? Preparate, John Tapate un poquito los oídos Ah, sí Creo que te volveré a mutear, ¿no? No No Lo peor de todo es que me va a comer el insulto, John Nether se comió una recién Oh, la que se comió Nether Nether, Nether, Nether Mi... Nether Ni bola me da, ¿no? Ah, sí, tú me tiraste mi torre Pues mira la tuya, cabrona Se joder ¿Es Nether así? Tu equipo ha derribado una torreta A ver si ahora sí eres bien valiente, ven Ven, 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 ven Yo te voy a dar una platica a ti Otra vez, Nether ¡Vamos, Nether! ¡Vamos, Nether! Tampoco esperaba mucho, ¿eh? No, no te creo Pero... Pero bueno... ¿Que se le va a hacer? ¿Cómo lo llevas a Nether? ¿Estamos vigilios? ¿En Nether? Joder Está todo grimeado el otro Eso entra ¡Puedo tapar el auf! ¿AHACSUQQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQU ¡Para que vuelvas? ¿Pa que vuelvas, mono? ¡Para que vuelvas? ¡Para que vuelvas, mono! ¡Para que vuelvas! ¿Pa que vuelvas, mono asqueroso? Joder La mierda! ¡Qué maldita! ¡Tabó que se pendule 국o! ¡Corre a la puta madre que tiene ese bicho! ¡Ey, ey, ey, puta! Bueno, macho... ¡Ey! ¡Hija de la gran re perra, madre! ¡Esa, he vuelto! Hombre, me estás tocando un poquito la moral ya. No, 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 no... Tienes al lobo arriba, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Pero no te des vuelta hacia ellos! ¡No! ¡Estamos yendo! ¡Da vuelta! ¡Neider! ¿A cuánto se quedó? ¿A cuánto se quedó? ¡Se quedó a nada! ¡Se quedó a nada! ¡Ehhh! ¡Lobo! ¡Ven! ¡Lobito! ¡Ven a Geraldo! ¡No al lobo! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡A rendirse, ¿sabes? ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Te han matado! ¡Ah! A ver con ese mono que se está poniendo las pilas de una manera... ¡Ah! ¡Es nivel 12! A ver con el mono... ¿Y yo qué nivel soy, John? ¿Exactamente? ¡11! En la cabeza... Ah, bueno... ¡Uy! ¡Shh! ¡No! ¡Haitlin! ¡A zigzag! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Yo me encargo! ¡Tu rena ha sido destruida! ¡Pfff! Bueno, ¿3-3? Face to face... ¡Listo para la batalla! En ADC nos estamos preparando una... ¡Neder! ¿Puedes contra el Warwick? ¿Neder? ¡No! 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 ¡Viene el mono y viene el otro! ¡Viene el mono y viene el otro! ¡Me vienen los dos! ¡Me vienen los dos! ¡Me vienen los dos! ¡Adiós muy buenas! ¡Adiós muy buenas! ¡Mon hijo de... ¡Me vienen los dos! ¿En Eder? ¿En Eder estás? ¿En Eder estás? ¿En Eder estás? ¡Vamos! Bueno, parece que Snake se quedó feca aquí... Parece ser... No pasa nada... Yo creo que ya tenía la torre aquí... Eh... Se van a hacer... ¿Verdad? El amo... Yo no te recomiendo que te metes... No... 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 Aún no me llevo... Aún no me llevo... No me llevo a ninguno... Muy bien... Uuuuuuuuuuuuuuuu... ¿Están haciendo varón o es idea mía? no 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 están están mid y hay nether con unos huevos que te ca- encima los gritos que pega el personaje de nether cuando se muere y viene el mono, ahí viene el mono mono nivel 13 mono nivel 13 Pero la torre está nada Si alguien va y le pega la torre en la tira Ah, la tierra que le estoy cogiendo a ese mono Que asco, en mi vida me voy a poner ese personaje En mi vida me voy a poner ese personaje En mi vida, ¿le estás? ¿La Maus? ¿Hola? ¿Alguien? Eh, problema a mí Estoy listo Pero Vamos, es medio Si le pegas a la torre en la tira Yo me voy a ayudar a estos chavales Por favor, por favor, Caitlyn sigue dándole Pero con fuerza, Caitlyn, con fuerza Caitlyn, con fuerza Los nervios, machimbre, los nervios No corras, monito 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 Pero dense vuelta Si me va a pasar Al monito no se preocupa, es la torre Bueno, creo que sí Me pega la torre en mí Me pega la torre, a mí Ahí es una torre, monito No corras, monito No corras, monito Si corres va a ser peor, bonito, si corres va a ser peor, si corres va a ser peor, bonito, si corres va a ser peor, bonito Si viene el zapo esqueroso Bueno... Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Eh eh! Eh nasty configuman Vamonos... Vamonos, vamonos T takich No me escucha, ¿no? No me escucha, me cago en todo ¿Por qué hay veces que se les corta muchísimo a ustedes? Yo no lo sé ¡Eres tú, John! ¡Eres tú! Hay veces en las que solamente te escucho decir ¡Ah! Y te quedas callado Che, como que están esperando a alguien ahí los tres, ¿no? Sí Yo se fue Bueno, yo voy a tirar mi torre ¡Eh, dragón! ¡Mono, dragón! ¡Mono, dragón! ¡Mono, dragón! No me lo puedo creer ¡Lo mataron! Son tarados No me lo creo Son todos una manga de retrasados, macho... ¡Sneder, si me escuchas! ¡Eres retrasado! ¡Tú no! ¡Sneder, no! ¡Los que se me mandaron pasada! ¡Yo me voy a tirar mi torre! ¡Yo me voy a tirar mi torre! ¡Que está al toque! ¡Tú a mí, John! ¡Tú a mí me voy a tirar mi torre! ¡El siguiente! Bueno, y viene detrás de mí un ojo ¡Yo solamente quiero pegarle un golpe a mi torre y tirarla! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡El nether, ¿qué pasó con él? No sé, no quiero hablar Bueno, y me llega el otro tipo Y me llega el otro... ¡Vente para este lado, John! Bueno ¿Cómo me hace tantísimo daño de un golpe? No lo sé Buena Pégale a la torre, por favor Pégale a la maldita torre una vez Tengo muy poca vida, John, ¿eh? Eres consciente, ¿no? Pégale a la torre una vez y ya está ¡Ah! ¡Qué aposta! ¡Pégale a la torre una sola vez! ¡Qué aposta 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 una sola vez! Eh, voy contigo ¡Dale, John! ¡Dale! No, yo, yo, yo Bueno, me llega la sardina esta Sardina Esta partida me está atacando tan... Esta partida me está teniendo hasta los puntos huevos Bueno, John, tranquilo, no pasa nada Así son las partidas de LOL Un poco de tilt Un poco de que se... Yo ahora cuando me compre la sanguinaria voy a repartir una, John Hay las que voy a repartir A mí me falta el robo de vida y empiezo a hacer una de daño Igual yo Con el robo de vida fácil me puedo hacer la... puedo tirarme al mono solo ¿Qué estás haciendo, Nethery? ¿La torreta de ADC? ¿Qué pasa? Bueno, nuestro... Nuestra Kately, yo voy a ayudarla Porque la veo un pelín subida Creo que no Y ya está trabado, macho No quiero Si ya me fundo los minions de una... Viene el otro, viene Parguela, viene Parguela No Y me viene el mano No, 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 no... Ve passed ¡Suéltame! 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 ¡Squeroso! ¡Uy, la mano! Se van a enterar. Ya me los estoy cargando, vamos John, tú puedes. Ah, no, que es el otro, ¿qué es esto? Eh, Sneider quiere matar Baron. Un pedo en la cabeza de Sneider. Bueno, te voy a ayudar a Sneider. Ya voy, ya voy, espérenme, veinte segundos, nada más. ¿Qué les cuesta? Degenerados. Bueno Sneider, van dos por ahí, ¿crees que podamos contra los dos? No, no. Sneider, si me escuchas, haz una señal. Bueno... Una señal de amor. Una señal de pasión. Acá paces, eh, capaces, así están haciendo el varón los tontorrones a horas 3. Voy pa' allá, voy pa' allá. Acá estoy. Y se fue. Y vuelve. Viene mono, viene mono, viene mono. Está llegando mono. No sé por qué presiento que me va a llegar el mono, por detrás me va a destrozar la vida. Eh, Sneider, por detrás tenemos a mono. Sneider que viene el mono. Ya no sé ni qué hago, yo y yo de Sneider, nomás por ayuda ya. Vamos a por estos chavales y los destrozamos, vamos. Si lo dice el señor. A ver si como lo corres, como corre el monito, como corre el monito. Eh, me puedo venir a ayudar, gracias, gracias. Gracias por dejarme tirado. Qué grande la tirada que me hicieron. ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No te quedo. Solo te pueda desechar lasта bumming. No te ceras esto. A ver qué. Bueno, se quedó un gran día no? John, cómprate algo De por Dios, date media vuelta y ve a comprarte John John No, que estoy ahorrando para comprarme el robo de vida Que te lo vayas comprando De a poco, cabezón Que ya no me puedo comprar nada más Solamente me puedo mejorar La armadura, pero no me conviene Los primordiales que siguen ayudando a nuestros aliados Los primordiales Que la están jugando Que John tiene una pinta de chido El hecho de que me estés escuchando mal Eso es lo que pasa Bueno Yonathan, ¿la llevas bien? ¡Uf! ¡Corre, Yonathan! Este es la partida más estresante que me he hecho Lo de Lon en mi vida Lo de Lon en mi vida Lo de Lon en mi vida Lo deadle Mi vida Lo de Lon en mi vida Beatriz Lo de Lon en mi vida Lo de Lon Iras Yo me encargo. Yo me encargo. Yo no me puedo comprar más nada más. ¿Qué cosa no? ¿Por qué me estás siguiendo mi compañero tan lanzado? Porque confío en ti, parece ser. Creo que no debería confiar en mí. Demasiado, ¿no? Como que... Mira cómo se te va a dar vuelta el Warwick. Se te va a dar vuelta... Esto va a estar genial. Mi más sincero pésame, ¿eh? ¡Pit! ¡Una, dos, tres! ¡Uno! 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 ¡Corre! ¡Hala, yo! Ni yo me esperaba tanto, ¿sabes? Pero que esto ya lo tenemos súper ganadísima. ¿Por qué no vamos todos juntos en una línea y ya está? Pero si tú eres el que va solo, cabrón. Si yo ni aparecí. Yo ni ese tampoco. ¿Qué es loco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios hará? ¡Eh, Nether, no me escribas con un... ¡Ah! ¡Pero, peri, eres tú! Pensé que eras el otro atarado. ¡Pero, peri, no te voy a recontra-violar, hijo de puta! ¿Y yo no está acá, no? Alguien que me lo traiga acá. Yo no tengo que hablar seriamente. ¿Por qué con John? No, va. Esto va a aprender. No muera, no, 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 no muera. Por mí. Bueno. Bueno, me voy a quedar yo solo. Bueno. ¿Posito? ¿Qué quieres que te diga John? ¿Que no? ¿Te miento? Bueno. Me doy media vuelta y espero a que salga el primero. Lo solo que... Pero solísimo, ¿eh? Hace mucho que no había un tipo tan solo como tú, John. Digo hasta lástima, macho. Elimíname. ¿Por qué quieren que vaya aquí? ¿Cómo estás, tu peri? ¿Todo bien? Sí, está bien. ¿Y tú? Peri. ¿Estás peri? ¿Qué es el papá? ¿Estás peri? Chicos, a mí me faltan 16 segundos, ¿eh? Es que yo los veo muy lanzados a los tres ahí. Me van a partir la madre. Toma. John, vaquea por favor. Bueno. ¿Por qué Schneider dice no? Ah, por cierto. Está en Schneider en llamada peri. Solo que creo que se muteó o se murió o algo por el estilo. No, si no está muteado. ¿En Schneider estás? Si no escucho, ¿cómo se escuchan las teclas? Te voy a reportar. ¿Dónde respira? No. Un momento. ¿Hacemos varón? ¿Vamos todos juntos? Sí, vamos a ser varón. Eh, 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 detrás, detrás. ¡Monomono! ¡Monomono! Yo no voy a parar. Yo no voy a parar. Yo no voy a parar. A ver Mono. Mono, Mono, Mono en el O time. Mono, Mono, Mono en el O time... Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no ni... Tengo una batalla personal con el Warburg, eh. No me siga nadie. Por si quieres, más, vuelves. Tenia una calentura de huevo y macho. ¡Vamos, no pare, no more! ¡Es time to death! ¡Ah! ¡Lo estoy grabando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para, para!